Muy buenas tardes a todos y a todas, agradecer en primer lugar la presencia de los medios de comunicación, vamos a hacer un balance del desarrollo de la ropería de la cabeza de 2022, un balance que tal y como podrán imaginar, ustedes que han estado viendo la ropería en primer lugar, saben ustedes que ha sido un balance muy positivo. Antes de nada, no quiero dejar de pasar esta oportunidad para felicitaros por el enorme trabajo que hacéis los medios de comunicación y el esfuerzo que hacéis por llevar nuestra ropería a todos los rincones, porque a pesar de la importancia que tiene nuestra ropería, si no fuera por vuestra difusión y por el alcance que los medios de comunicación le dais, pues no sería lo mismo, por lo tanto, mi más sincero agradecimiento y enhorabuena por ello a todos los medios de comunicación. Con esta celebración de la ropería de la ilusión, de esta ropería tan esperada de año 2022, Andújar ha recuperado una actividad social de una gran repercusión innecesaria y fundamental para todos los andujareños y andujareñas, que sin duda supone uno de los mayores motores económicos para nuestra ciudad e incluso para nuestra comarca. Podemos decir que la ropería de la ilusión de la cabeza ha sido uno de los eventos multitudinarios más importantes que se ha celebrado en Andalucía después de estos años de pandemia. Tal y como nos han transmitido los establecimientos de la hostelería y la restauración, la repercusión económica de esta ropería ha superado incluso las expectativas que tenían puesta en ella. Se ha dado un impulso importante a este sector, que se ha beneficiado también de la ampliación horaria que ya ha establecido el Ayuntamiento de Andújar para la Semana Santa y que se ha mantenido durante esta ropería. En cuanto a la ocupación hotelera, hemos tenido unos resultados muy buenos. Se ha llegado a alcanzar el 90% de la ocupación hotelera y a pesar de todas las inclemencias meteorológicas que ha habido durante esta ropería, por lo cual la cofradía Madrid se dio obligada a suspender la recepción de cofradía del viernes, es una ropería que se ha celebrado sin incidentes importantes, tal y como lo han tragado las fuerzas de seguridad y el dispositivo del plan de emergencia del cerro. Primero, únicamente destacar un traslado en el helicóptero que se hizo de un romero que iba en carreta, porque pilló el pie una de las ruedas de la carreta, al final fue una 15 y hubo que trasladarlo en el helicóptero, pero lo demás ha sido cosas sin mayor importancia. También hay que tener en cuenta que el número de desplazamientos de vehículos se nos facilitaremos más adelante porque los datos nos tienen que facilitar la dirección general del tráfico y eso tarda un par de días más en hacerlo. La ocupación de los distintos aparcamientos han sido más de 2.700 vehículos en el aparcamiento de Osuna, además del aparcamiento municipal que han sido de 130 vehículos y mucho más vehículos en el resto de los terrenos del santuario. Hay que tener en cuenta que este año, debido a la inclemencia del tiempo, lo que se ha anunciado aunque luego gracias a la Virgen de la García no fue así, el sábado prácticamente llovió a las caballerías llegando a San Ginés, el resto del camino fue una buena climatología. El domingo se hubo mucha más fluencia en el santuario de todas las personas que se desplazaron desde Andruja y desde la comarca para presenciar la procesión. Tengo que dar la enhorabuena a la conflaría matriz por la excelente organización durante todos los actos que se celebraron en el santuario. Tampoco puedo dejar de valorar el trabajo y la implicación de las distintas administraciones competentes en el objetivo de seguridad en el Plan del Cerro que está conformado por Junta de Andalucía, el Gobierno de España y el Ayuntamiento. Que gracias a la gran responsabilidad y al buen comportamiento demostrado por los Romero y Romera, esta romería se ha celebrado cumpliendo toda la garantía de seguridad por los asistentes. Por lo tanto, a Guardia Civil, a la Agencia 112, Policía Nacional, Policía Local, Cuerpo de Bomberos, nuestro voluntario de Protección Civil, tengo que darle la gracia a todos y a todas por el gran trabajo y la magnífica coordinación que ha existido entre todos. Y también puedo manifestar públicamente mi enorme satisfacción como alcalde por el transcurso de esta celebración y por la exigencia, como he dicho antes, que se crea entre todas las partes que intervienen. Las Administraciones, la Cofradía Matriz, el Olimpado, la Comunidad Trinitaria y las Peñas Romeras, que siempre suman a esta celebración y que han conseguido que apagamos retomar con total normalidad una de las romerías más importantes de España y la más antigua de Andalucía. Esta celebración es un referente histórico, cultural y costumbrista de nuestra región. Y tras este año, esperamos que el próximo año ya sea declarada fiesta de interés turístico internacional. Como todos ustedes saben, gracias a la Diputación Provincial, este año hemos tenido nueve periodistas internacionales que esperemos que sea una gran ayuda para la declaración el año que viene de fiesta de interés turístico internacional. Como todos ustedes saben, este alcalde que les habla y este equipo de gobierno cree y está comprometido firmemente con una de las tradiciones de nuestra ciudad. Por lo tanto, la romería de la Virgen de la Cabeza, que finalizó anoche, hoy ya estamos trabajando en la próxima romería, sobre todo viendo los posibles fallos o las posibles mejoras que se puedan realizar de cara a la romería del 2023. Hoy estoy haciendo un balance, en estos días tendremos reuniones con las distintas administraciones que han intervenido, con la Gozaría de Madrid, con la aceleración del Peña Romera, para seguir mejorando en todo lo posible nuestra gran romería de la Virgen de la Cabeza. Vamos a continuar avanzando. Ustedes saben que hace pocas semanas se celebró la inauguración del agua potable al santuario. Un gran avance, tanto para el poblado del santuario como para la romería de la Virgen de la Cabeza. Vamos a inaugurar, estoy seguro que se va a cumplir con los plazos que han establecido, el Museo de la Romería en el Palacio del Cijama para el próximo año. Se va a realizar el proyecto de mejora de la iluminación del poblado del santuario y son objetivos y metas que vamos cumpliendo poco a poco para el engrandecimiento de nuestra romería y de nuestra Virgen de la Cabeza. Creo que desde el Ayuntamiento no solamente creamos nuestras tradiciones, sino que apoyamos firmemente a nuestra romería, porque ya lo he dicho en varias ocasiones en estos actos, Andúja no se puede entender sin la Virgen de la Cabeza y la Virgen de la Cabeza no se puede entender sin Andúja. Muchas gracias a todos. Gracias.